Hola Géminis, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión vengo con tu lectura semanal. Géminis, espero que estés súper bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero de corazón que te sean de buenas noticias, buenos augurios, que esta lectura que te sirva, que te oriente, que te aporte. Recuerda que esto es muy general y en el caso de que no te veas en esta lectura de hoy, que le eches un vistazo a los otros vídeos de tu signo lunar, ascendente y Venus. Vamos allá, Géminis esta semana, vamos allá, empezamos y ¿cómo empezamos? Por un 10 de copas, el 10 de bastos, la carta del ermitaño, tu cartita y el 6 de espadas. Me encanta, estas semanas fantásticas, estas semanas maravillosas, esta semana vas a tener un abrir de ojos bastante armonioso y bastante bonito, que claramente va a causar mucho cambio en tu vida, ese cambio que tú también vas a permitirte, ¿vale? Empezamos por un 10 de copas y esto no se da cada día y no se le da este 10 de copas a cualquiera, cualquier día, para nada. Un 10 de copas tiene que ver con esas situaciones de que me permito el disfrutar. Por ejemplo, yo te digo que vas a estar en un rato bastante agradable y vas tú y recibes pues una llamada de tu hijo, de quien sea, te invita a algo, te dice que mañana vamos a tener un cumpleaños o lo que sea y te invita y tú no vas. No, yo para qué, no sé qué, no sé qué, pues claramente no vas a tener este 10 de copas, ¿vale? Por lo tanto es me permito el disfrutar de la vida de este momento. Son reuniones, son citas, salidas y pícnics, llámalo como tú quieras, pero en esa situación en la que una persona realmente se da cuenta de que está muy bien, estoy muy bien aquí, estoy llegando a pasar súper bien, estoy súper relajado, relajada. Es ese rato en el que una persona deja sus armas a un lado y disfruta, se olvida, se olvida de muchas cosas, pero claro, está la carta del 10 de bastos y esto habla de una sobrecarga, si no de Géminis emocional, de mucha tarea, de mucha cosa que tiene mucho que ver también con que la gente que hay a tu alrededor se supone que tiene que ayudarte, pero que en realidad lo que hace es cargarte, es una energía de represión. Puede que tú no estés hablando tampoco, que también que tiene que ver con el auto asignarse tareas con el fin de complacer a la gente que tengo a mi alrededor, a mis hijos, a mis jefes, a la pareja, a quien sea la familia, pero esto es un, es que me lo como todo. Y esto hace que te des cuenta, es que esta es la clave. ¿Por qué? Porque te das cuenta a lo mejor de que llevas mucho tiempo, que no vives la vida, que no disfrutas, que no sales. Te veo en un rato reflexivo, en un rato vamos a decir en el que estás viendo que hay una rutina, la verdad, muy cargada en tu día a día. Siempre dices a lo mejor ya mañana y ha pasado la semana que viene, yo ya no hago este tipo de cosas, pero siempre acabas con la espalda, Dios no quiera, ¿vale? Fatal de tanto, de mucha sobrecarga aquí. Cambios que tienen que ver con tu rutina y cambios que tienen que ver con cómo estás llevando tu día a día, ¿vale? Porque tiene mucho que ver con esto. Cambios en lo que viene a ser tu higiene. Hasta ahora, pues a lo mejor estás añadiendo pues una rutina, no sé, capilar, una rutina facial o lo que sea, ¿vale? O ir al gimnasio, lo que sea. Rutinas que tienen que ver, o sea, algún tipo de cambio que tiene que ver con tu rutina diaria, con tu salud, con tu alimento. Estas semanas como que estás viendo que tu cuerpo, Dios no quiera y que sea algo ligero, como un tipo de señal, que hay mucha cosa apretujada y hay mucha cosa acumulada. Se necesita de algún tipo de detox. Te veo, signo de Géminis, que vas a estar en un rato. Se ha dicho un signo que no es de Géminis, me disculpo, claramente es Géminis. Te veo en un rato en el que realmente te vas a tener que elegir a ti por encima de todo. Estás aquí. Es como mi destino, lo que yo quiero. Hay una intuición, llámalo como tú quieras, que me está diciendo que ese es el camino. Y de alguna manera me quedé bloqueado, bloqueada en el punto en el que estoy ahora mismo y no es lo que yo quiero. No sé si te ha pasado alguna vez que te da la sensación de que estás en el sitio equivocado. No estás en el sitio correcto. En este punto de tu vida no te tocaba estar aquí. Y estás. Y te has quedado. Por lo tanto, yo veo que esta semana van a haber cambios con este 6 de espadas que tiene mucho que ver con hacer cosas fuera de tu rutina. La luz al final del túnel, pero que es un cambio de rutina, una solución inesperada. Yo creo más que una solución, es un cambio tuyo. Inesperado, que de repente dices, bueno, me voy a, no sé, me voy a inscribir al gimnasio, me apunto. Y empiezas a ir, porque esto te está hablando de una disciplina, de aquello de darte una orden y la capacidad de seguir esa orden. Porque te veo aquí en un cambio bastante bueno. Un cambio buenísimo. Que va a necesitar de unas semanas hasta que dé resultado y todo este tipo de cosas. Pero claro, es que me vienes aquí desde hace mucho tiempo, desde hace para algunos de vosotros 9 meses, 7, 9 meses con esta situación. Y claramente, pues no va a cambiarlo todo de un día a otro. Se necesita de una rutina. Así que bueno, signo de Gemi. Si hablamos aquí de la salud, aquí hay energías buenísimas, cosas buenísimas. ¿Cómo que te veo juntarte de aquí en adelante con una persona o con un grupo de gente? Tú sabes de esa gente que desde fuera, la vez se dices, que he creído, que he creída. Y eso está muy bien, eso está muy bien. Es de esa gente que se cree realmente lo que dice. Se cree lo que dice. Si dices que yo soy amor, pues claramente se lo cree. Y es lo que llega a percibir la gente que hay a su alrededor. Si hablamos aquí del dinero, signo de Géminis, gastos, muchos gastos. Yo por lo que veo también vas a gastar en tu salud. Y vas a gastar en algo que tiene que ver con tus pulmones. Como si es un difusor de esos, ¿vale? Si hablamos aquí de la salud, válgame Dios, válgame Dios, aquí por lo que estoy viendo. Algunos de vosotros estáis un poquito preocupados por la salud de algún familiar, de alguna familiar. Bueno, ¿vale? Para estas cosas el médico, pero yo no veo que esté ocurriendo nada raro. Tu salud también, tu espalda. Yo veo que aquí hay cambios que tienen que ver con tu espalda. A mejor, pero claro, se necesita de tu colaboración también. Cambios que tienen que ver y cambios que van a necesitar de cierta reflexión suya. O sea, tuya. No es que te quedes un tiempo largo reflexionando, pero sí que te veo con un reflexionar bastante bonito. Signo de Géminis. Aquí tengo energía de brazos, hombros, Dios no quiera y pulmones. Como si es una alergia, ¿vale? Que vas a salir y de repente porque te da una alergia. Tiene mucho que ver con Dios esta carta o al menos a mí me recuerda mucho por lo que ven a ser la energía de los enamorados. Tu avalón mágico te dice el amor, ¿vale? Siempre te va a apoyar, vamos a decirlo así, ¿vale? Y siempre te va a alinear con tu objetivo real. Lo que te he dicho antes, ¿ves? A base de amor, alegría, felicidad. Tú como que vas a reavivar ese objetivo que tú quieres. Esa cosa que tú quieres vivir. Y eso está muy bien porque es como un tipo de despertar. Bastante importante. Y espero de corazón que os esté aplicando a todos porque hay una energía de, como te he dicho, la luz al final del túnel. Un cambio inesperado, pero que te va a mejorar la vida. Porque esto tiene mucho que ver con el karma, ¿vale? Y aquí algunos de vosotros, para algunos, tuvisteis, vamos a decir, aquello de la figura, o sea, que tu papá no estaba o si estaba. A lo mejor sí que estuvo ese señor y era buenísimo porque se ha ido cuando tú eras pequeño y como que te tocó cargar con muchas cosas por karma. Pero que tu destino esta semana está a gritos, ¿eh? Está a gritos y lo vas a sentir. Vamos a ver. Signo de Géminis. Nacimiento. Ilusión. Ah, ¿ves? Para algunos de vosotros, yo estoy haciendo papeleo esta semana que tiene que ver con una gran suma de dinero. Para algunos, ¿eh? Que tiene que ver, pues, con una herencia, con una jubilación, con un, con lo que sea, ¿vale? Con un divorcio, la venta de algo. No veo la venta, pero podría ser. Nacimiento. No tiene que ser sí o sí energía de nacimientos de bebés. Que puede ser, pues, una oportunidad porque es la energía del nacimiento de una oportunidad, pues, bastante buena. Para la gente que tiene hijos, yo veo que realmente como que estás muy atento a tus hijos esta semana, no sé, de sacarlos, pues, a comer fuera o lo que sea. Total, que estás con estas energías, pues, bastante bonita. Los niños chiquitines, ¿eh? Esto habla de los niños chiquitines. O a lo mejor que tu hijo tiene 40 años, pero tú lo sigues viviendo. Que lo que lo ves aún como tu niño pequeño, ¿vale? La energía de ilusión, ¿vale? Te vas a dar cuenta, y ya te lo he dicho antes, de que en este camino que tú estás yendo, puede que a lo mejor que había alguien aquí que te decía, no, este es el camino correcto, ta, 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 ti, ti, ti. Y vas a ver que es un camino, disculpa que te lo diga así, falso. No te va a aportar eso que tú estás buscando. Si quieres quedarte, pues, quédate. Pero, en fin, energía de falsedad, de falsedad. Y esto puede ser de uno mismo, porque te veo observando. Puede que tú esta semana llegues a darte cuenta de algo, llegues a tener una opinión no muy bonita hacia alguien, pero te callas. Hay mucha gente que dicen, ah, yo nunca me hago eso. Hombre, no vas a decirle a tu jefe, cállate, que te huele la boca, ¿vale? Entonces, pues, te vas a callar, pues, esto lo quieren hacer esa energía a veces, pero bueno. Y para algunos de vosotros, sin una región, esto va a ser un despertar fuerte, porque es que veo que hasta incluso te vas a dar cuenta de que hiciste o tuviste un juicio nublado a la hora, pues, de meterte en esta situación. Pero bueno, todo se está solucionando, todo se está arreglando y la vida, pues, es eso. No va a decirte, vuelva, regresa al punto de partida y corrige esto. No te va a decir, hay que seguir caminando, has aprendido algo de esto y ahora es como te digo, tu destino te está diciendo, ya, se acaba un karma, una manera de actuar, una manera, pues, de, no sé, de llevar tu vida. Me alegro mucho por ti, signo de Gémenis, esta ha sido tu lectura, déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no, gracias mil por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like, de suscribirte, gracias, hasta la siguiente, chao.